¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. ¿Cómo ha estado, don Isabel? Feliz cumpleaños. Dios lo bendiga. Para usted esta celebración con muchísimo amor de parte de su esposa, de sus hijos, de sus nietos. Esperamos que le guste y que lo disfrute hoy 28 de diciembre junto al mar de Chihuahua y la Primera Clase. ¡Gracias! 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 Pasen, 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 denle el besito, yo le entrego la tarjetita Y vamos a cantarles a vivir de bien bonito a todos, así que nos acompañen con las palmas Y en un abrazo, ¿qué dices? Y arriba la palina, vamos ¡Arriba la palina! A beber y de ir, to yo 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 Y que les cumplirás feliz ¡Pero de la sangre! ¡Que los sigas cumplido hasta el año de dieciocho! Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale, diga a todos Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale, diga a todos Que Dios te regale, diga a todos Hoy vamos a cantar una canción Y para que cantemos Vamos a descargar con emoción y su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que los felicitamos Y que así me la cumplió a muchos más Que la mujer lo tiene que cuidar Que mi padre interna de la vida le falta Y que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión, todos, que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión, a esa misa de llegamos aquí, como aquí está la petición, petición de mamás, petición de mamás, petición de mamás, mil felicitaciones, ni cumpleas muchos mamás, que la Virgen me cuide, que te cuide bastante, porque yo de mi madre también te cuidaré, mil felicitaciones, ni cumpleas muchos mamás. Y ese aplauso del Fueblo para él. Bueno, ahora unas palabritas del cumpleañero, no pueden contar. Si quieren visar él desde ahí, no se preocupe, es algo que quiere compartir con toda su florilla. No, pues sorprendido por eso, que no me lo esperaban. Primera serenata. Bueno, de mariachis, porque... Gracias. Gracias, gracias a mi familia por venir a acompañarme, a mi mujer, a mis hijitas. Y el regalo de Nenes con nietos a mí. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Y alguien quiere decirle algo? Ahí sí todos en bandas. No, usted 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 no. Que lo queremos mucho. Que de verdad, de todo corazón, pedí esa primera canción por eso. Que Dios lo bendiga y lo guarde muchos años más. Sea un excelente papá. Se merece esto y mucho más. Bueno, ese aplauso bien fuerte. Y acompañarnos esas palabritas con un besito, ¿no? Que sí. ¡Uuuu! La nocia tóxica. La hija y ya, mamá, la nocia tóxica. Espera. Bueno, vamos con bonitas canciones para homenajear aquí al cumpleañero. Así que vamos con esto, que es bonito. Eso, que es bonito. Y una bullita para el rey. Porque su pensión manda en la casa, ¿cierto? Bueno, pues, por la dueña de la dueña de la dueña, ¿cierto? Sé que tendrás que llorar todo. Llorar y llorar. Llorar y llorar. Dirás que no me quisiste. Pero vas a estar muy triste. Y así te vas a quedar de vida. Con dinero y sin dinero. Claro siempre lo que quiero. Y mi palabra es en la ley. No tengo trono ni me llaman. Ni nadie quiere me coberta. Pero sigo siendo el rey. Y ese aplauso muy fuerte. Una piedra en el camino me enseñó que a mi destino era rodar y en rodar todo. Llorar y balar. Llorar y balar. También me dijo nadie que no hay que llegar primero. Pero hay el saber que llegar. Y no tengo dinero ni sin dinero. Lo hago siempre. Y no tengo dinero. Y mi palabra es en la ley. No tengo trono ni reina. No dirá nadie es quien me coberta. Pero sigo siendo el rey. Y ese aplauso muy fuerte. ¿Mi padre es el mejor? Sí. Vamos con esta canción de parte de sus hijas. Mi padre es el mejor. Y el aplauso para ese papá. Mi padre es el mejor. Por eso yo lo quiero. Me corta como esté. Mi padre es el mejor. Mi padre es el primero. La herencia de mi padre. Su fuerte y sus novales. Los llevo aquí en mi pecho. ¿Qué más puedo pedir? Hasta para tan amable. Y no soy tan sincero. Si algún día se me va. El hombre que más quiero. En mí estarán grabadas. Sus huellas y borrales. Y sus gratos recuerdos. Con todo mi cariño. Le brindo este homenaje. En agradecimiento. Porque tú eres mi hermano. Porque tú eres mi amigo. Eres el primero. Ese aplauso bien bonito. Ese es para mi papá. Si algún día se me va. El hombre que más quiero. En mí estarán grabadas. Sus huellas y borrables. Y sus gratos recuerdos. Con todo mi cariño. Con todo mi cariño. Te brindo este homenaje. En agradecimiento. Porque tú eres mi hermano. Porque tú eres mi amigo. Tú eres el primero. Yo quiero a mi padre. Lo admiro y lo respeto. Que Dios me lo bendiga. Que viva mi viejo. Bueno, vamos a seguir con lindas canciones. Para acompañarnos de parte de la esposita. Ya no se puede quedar con él. Esto vio bonito para él y para él y es buenísimo, muchachos. Y el abracito. Para gritar y que triunfamos, si el mundo te hace cariño, aquí seguimos los dos, sin denunciar ni ocultarnos, porque negar no es todo, ni ensayar tapar y corbernos. Ya llegó primera clase, venimos a celebrar, con familiares. Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimeraclase, para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia, para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como mariachijuvenilprimeraclase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. Y que reaccionen las trompetas, este show va a comenzar mañana. Un abrazo y que Dios los bendiga. Un abrazo y que Dios los bendiga. Y si es pecado, el cielo de explicación. Porque es mandato divino, tan divino. No puedo verte triste porque me mata, tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que no tendrá más, que se llena de angustia, mi corazón. No puedo verte triste porque me mata, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Y que Dios los bendiga. Espantamuertos, amarnos más Si no eres primero, eres tu promesa Sobre mi cadáver, te dejar correr Todo el llanto quebrante de tu tristeza Y que todos se enteren de juventud Si tú eres primero, yo te puedo Escribiré la historia de nuestro amor Con tu tal alma llena de sentimientos Lo escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón Si yo muero primero, eres tu promesa Sobre mi cadáver, te dejar correr Todo el llanto quebrante de tu tristeza Y que todos se enteren de juventud Si tú eres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con tu tal alma llena de sentimientos Lo escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón Y que todos se enteren de juventud 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 ¿Qué les gustaría escuchar a ver una cancióncita? ¡Dang! ¿De Vicente escuchen? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres escuchar? ¿Aca? ¿Tres? ¿Querió viejo? Cambie, ya cambié ¿Ya cambió? No sé si de pronto la tengan en el repertorio el hombre que más te amo ¡Claro que sí! No, ¿por qué mandan? ¡No, no, no! Bueno Tiene esa canción para todos sus hijos Sus miedos Para que escuchen muy bien esta hermosa letra Y es un beso niño Para mis hijos no es cuatro De tanto andar y por vida Hijo de mi corazón Me están y besando los años Mi corazón Para darle tu amor Y los besos que des a tus hijos Allí a los seres Allí a los seres imodios Si un día Recuerdas al viejo Y que se preocupa un poquito Y que se preocupa un poquito Si le quisieras un beso Y ya no me cuente aquí A tu madre Y a tu madre Y a tu madre De tantos Que yo le di Y a tu madre Y a tu madre Y a tu madre Y a tu madre Amén Side Y a tu madre Que te abrón Y después Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Vamos con eso muy bonito para que nos salgan a bailar Así que nos van a acompañar Salgan a bailar los hijos, salgan a bailar los hijos, la esposita Todo bien Todos van a estar más Severemos señores con gusto Es una vida de que sea tan chusa Lo guiando de que tú eres gustosa Y tranquilo, toquí el corazón Mira que no es feliz en el mundo Sin que la libertad se cumplirte Te ponemos un novel en tu frente Con lo oro y las piernas Que no es feliz en el mar Ya vení la hija Que sí, hija La hija Va, va, va Solo que te recuerdo el grado De la infancia feliz que pasó Te celebre que sea tan chusa Que se hacía tan chusa Y la hija Tu familia María De la infancia feliz que pasó Y la hija Se hacía tan chusa Y la hija Se hacía tan chusa Y la hija Se hacía tan chusa Y la hija ¿Cómo se llama la esposita? Gloria A ver, todos, Gloria, bien fuerte, ¿listo? ¡Ay! ¡Gloria! Y la palpina ¡Vuelva! ¡Vuelva! Y al final el reto que quiera ser final En mi desprecio su genio A ver, Glorita, a todos ¡Ay! ¡Gloria! ¡Gloria, Glorita, Glorita! Es el nombre que yo llevo Y nos van a acompañar con la palpina Y son todos mirando hacia el mariachi Y se han preparado porque yo se va a bailar Eso cuando mi palizo Así que mirando al mariachi, por favor La hija también, tú también puedes mirar Pero mirando, mirando ¡No, no, no, no! Espera, espera, para que vaya a hacer el baile ¿Listo? Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va 2, 2, 3 seman hechi ¡Viva la parte! ¡1, 2, 3 seman hechi! ¡Viva la parte! Si se lo aprendieron Bueno, necesito que Supercema escoja cuatro mujeres Para que vengan a bailar con ellos Que no sea su esposa porque ella va a bailar con usted Cuatro mujeres a más Véngalo acá ¿La dura? ¿La dura? ¿Quién la dura? ¿Luzi? ¡Luzi! Bueno, Supercema escoja más semana Pasa al frente, pasa al frente Ven tú y ven tú Pasa a las cuatro Venga, una, una, una ¿Listo, niñas? Ustedes cuatro, cada una va a comer al mariachi que tiene Lisa, vaya, agárralo Vaya, 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 agárralo ¿Listo? Lisa, ¿qué vas a hacer aquí al frente, por favor? Con la rosita, venga para acá ¿Listo? Mirando hacia el público ¿Listo? Mirando hacia nosotros Eso, eso Todo atrás de él Migue Eso, eso Van a bailar igual que el baile ¿Listo? Y los demás van a bailar con la bala ¡Viva! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! Se pidió la fiesta Esta noche Porque me vengan a la maicera Me voy a hacer otro Pero yo, se lo yo Y esta noche No hay ser otro Pero yo, se lo yo Y soy ingenio Lava, clava, 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 clava Y yo soy su garmitero Y yo soy su garmitero Y yo soy su garmitero Y yo soy soy ingenio Lava, clava, 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 clava Que me avisa Él está aquí a la rinco Bueno, ahora se van a hacer En el frente del mariachi, por favor Cada uno mirando el mariachi Eso es Pero no lees la espalda Mirándolo, mirándolo, eso ¡Listo! A ver En la mano, en la cinturita En la cinturidad Un, dos, tres ¡Mariachi! ¡Mariachi! El baile al perro Que lo baile a la voz Que lo baile a bajado Que lo baile a bajado Que lo baile a bajado A bajado A bajado El baile al perro Que lo baile a la voz ¡Oh, sí! Que lo baile a bajado Que lo baile a bajado Que lo baile a bajado A bajado A bajado A bajado A bajado A bajado Y con el guay Y en mi seis días de noche Yo voy a dormir Y me despierto Y mi sueño Te contemplo Y te digo ¿Qué? Uy 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 ¿Le toca a mi ser? ¿Qué onda? ¡Lorita! Pero, 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 pero. Llorito, los Uy Tengo un runo Y el inoicente Y hace una noche Yo duerme y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Uy Uy Pero, 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 pero No, todo puede ser para ahora en reversa Medio, bueno, en su marcelo eso y va de para atrás uno, dos y a ver bien fuerte, bien bonito todos como dice ay florita eso sí, señor un aplauso bien fuerte, bien bonito muchas gracias y la marina se acabó el año y me dejó una chiva una burra negra una yegua blanca y una buena y me dejó una chiva una burra negra una yegua blanca y una buena suena y dónde está la burra negra porque se acabó el año aunque se escuche bueno, y será que el mariachi se merece un aplauso bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por la invitación y queremos enregarles un pequeño detallito con muchísimo cariño nuestro cumpleañero que Dios me lo bendiga que cumpla muchísimos pero muchísimos años más compañía un día toda su familia que tanto lo tiene lo consiente un aplauso bien fuerte bien bonito bueno, y no podemos despedirnos si hay una última canción tienes que ayer bien una que quieran escuchar dedicar, cantar, bailar perrear una vez mi querida mi querido viejo mi querido viejo claro, sí vamos a despedirnos todos con eso, mi hermanito agradeciéndoles a todos ustedes de invitación de tu mente y los hijos ya saben qué hacer pásenle del vecino un abrazo a su querido a su querido viejo eres un buen tipo mi viejo que anda solo pide su amor tiene la tristeza en la rica como me dirá ni la rica y yo lo miro desde lejos pero somos tan distintos es que creció con el siglo con estrabia y espirotin y tú todos los tiempos mi querido viejo a una guía camina serécto y tomó perdonado el viento mi Dios soy tu sangre mi viejo soy tu silencio y tu tiempo ese aplauso y hoy tengo los años nuevos mi querido viejo mi querido viejo ahora ya camina serécto y tomó perdonado el viento y yo soy tu sangre mi viejo soy tu silencio y tu tiempo yo yo soy tu sangre mi viejo amor tu sangre este aplauso muy fuerte para el marido bueno de esta manera se han destruido su familia con el primera clase muchísimas gracias con la invitación y una fotito con el compañero María Baragada una fotito muchachos una foto ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales en Facebook y Youtube Instagram data crédito como María Chico Buenil primera gracias y un aplauso bien bonito para todos ustedes y feliz año no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase en facebook en youtube y en instagram junta